La corriente I2 La corriente I2 circula por esta impedancia y produce una caída que le vamos a llamar B0 B0 lo podemos establecer simplemente recurriendo a la ley de Ohm compleja B0 es igual a 12 veces I2 12 por 6 a un ángulo de 0 es decir 72 a un ángulo de 0 grados voltios y podemos sumar voltajes en esta trayectoria cerrada y sumando voltajes podemos encontrar el voltaje aquí en este devanado en los terminales de ese devanado podemos marcarle cualquier polaridad marquémosle esta polaridad y llamemos a ese voltaje B3 recuerden lo que dijimos no me acuerdo yo segunda, tercera clase del curso eso se mantiene no tenemos por qué andar cambiando esas cosas que dijimos en la segunda o tercera clase del curso las marcas de polaridad para los voltajes y las marcas de dirección para las corrientes se asignan arbitrariamente así que en forma arbitraria ahí ponemos B3 por supuesto que puede existir alguien que marque la polaridad de manera contraria y con esa polaridad ahí sumamos voltajes en esa trayectoria cerrada y vamos a encontrar que B3 es igual a B2 menos B sub cero B2 encontramos que 180 a un ángulo de cero grados y B sub cero 72 a un ángulo de cero grados por lo tanto B3 va a ser igual a 108 a un ángulo de cero grados voltios y conocido B3 podemos nosotros calcular el voltaje en el secundario de este transformador que le vamos a poner esta marca de aquí y le vamos a llamar B4 recuerden la polaridad se asigna de manera arbitraria así que alguien si quiere puede ponerle una polaridad contraria pero a pesar de que las polaridades se asignan de manera arbitraria y las direcciones también uno siempre trata de evitar presencia de signos negativos en las relaciones que va estableciendo y ahí le pusimos esa marca de polaridad a B4 para que la relación de voltajes en ese segundo transformador sea aplicada con signo positivo porque la relación lleva signo positivo si el más de la marca de polaridad en cada uno de los devanados está asignado a terminal sin punto como está ocurriendo ahí y ahí podemos decir que B4 que hace las veces de voltaje de secundario para ese segundo transformador es AB3 que es el voltaje del primario para ese segundo transformador es igual a 1 sobre 3 voltaje del secundario es al voltaje del primario como el número de vueltas del secundario es al número de vueltas del primario y tendremos que B4 es un tercio de B3 es decir un tercio de 108 a un ángulo de 0 grados B4 va a ser igual a 36 a un ángulo de 0 grados voltios y también podemos calcular la corriente en el secundario de este transformador que le vamos a llamar I4 y que la vamos a designar con esta dirección también aquí la dirección de I4 es arbitraria pero sin embargo hemos escogido esa dirección para que al aplicar la relación de corrientes no introduzcamos un signo negativo ahí en ese transformador entonces podemos decir que la corriente del secundario I4 hace la veces de corriente del secundario es a la corriente del primario I2 viene a ser la corriente del primario para ese transformador como el número de vueltas del primario 3 es al número de vueltas del secundario 1 I4 es igual a 3 I2 3 por I2 que nosotros calculábamos que es igual a 6 a un ángulo de 0 grados es decir que I4 va a ser igual a 18 a un ángulo de 0 grados amperios el voltaje B4 aparece aquí en los extremos de este devanado en el primario del tercer transformador aquí tenemos B4 lo cual nos permite calcular el voltaje en los extremos del secundario de este transformador al cual le vamos a llamar B5 y podemos utilizando la relación de voltajes establecer lo siguiente voltaje del secundario B5 es al voltaje del primario B4 como el número de vueltas del secundario 10 es al número de vueltas del primario la relación lleva signo positivo porque la marca de polaridad en cada uno de los devanados tiene el positivo asignado a terminal con punto esto es B5 es igual a 10 por B4 que es 36 a un ángulo de 0 grados B5 es igual a 360 a un ángulo de 0 grados voltios y hasta me olvidé que es lo que nos pide el problema que es lo que nos pide el problema potencia de la fuente y potencia disipada en cada resistor que necesitan para poder calcular la potencia disipada en cada resistor la corriente o el voltaje en este resistor conocemos la corriente I1 por ahí la tenemos calculada por lo tanto podemos calcular la potencia asociada con ese resistor en este resistor conocemos la corriente I2 podemos calcular entonces la potencia asociada con ese resistor en este resistor conocemos el voltaje B4 el voltaje en los extremos podemos calcular la potencia asociada con ese resistor en este resistor conocemos el voltaje en los extremos de la resistencia podemos calcular la potencia asociada con ese resistor para calcular la potencia en una fuente se necesita conocer el voltaje y la corriente conocemos el voltaje y también conocemos la corriente hagan ustedes los cálculos y por supuesto que una vez más se va a comprobar que la suma de las potencias entregadas es igual a la suma de las potencias consumidas pero aquí hay algo especial si ustedes suman las potencias asociadas con los resistores es igual a la potencia entregada por esta fuente y la pregunta es en los transformadores ¿no? los transformadores son transformadores ideales en donde no hay consumo de potencia activa que son también que son que sea se hagan a la la se hagan los que son cuarenta se hagan todos los que son que son es